Fue una sorpresa para mí, la verdad es que sí me hacía falta el dispositivo móvil, porque en mi casa pues solo contábamos con un dispositivo para trabajar y mi papá es docente, entonces siempre tenía como que problemas con él para compartir las cosas, para hacer los deberes. Entonces para mí fue muy alegre, para mi mamá también, el que yo le diga que me habían otorgado la beca tecnológica. Nuestro compromiso como estudiantes pues es seguir estudiando, enfocándonos en ello, siempre manteniendo las mejores notas, porque nosotros como estudiantes somos quienes demostramos la calidad de nuestra universidad, la calidad de nuestros docentes, que día a día nos transmiten sus conocimientos ahora en una modalidad virtual, pues nadie se imaginó nunca que llegaría una pandemia. La verdad es que estoy muy agradecida con la universidad por todas las ayudas que nos ofrecen, por todas las becas que ellos pues dan, porque son muy necesarias. Nosotros somos estudiantes que somos de clase media, que tal vez muchos no tengan la posibilidad de pagarse una universidad como lo tienen algunos, y por ende me parece lo mejor cómo manejan la universidad, cómo es el rector y cómo da todo este tipo de ayudas para nosotros, porque nos está motivando a seguir estudiando, seguir esforzándonos por nosotros mismos, para en un futuro pues poder ejercer nuestra profesión. Me sentí muy afortunada de haber sido una de las favorecidas, porque realmente no contaba con una herramienta que me ayude a tener clases en esta nueva modalidad. En la casa de una tía, tenía que madrugar para poder asistir a clases temprano, y tenía que golpear todas las mañanas diciéndole que me abra la puerta para poder asistir a clases temprano. Yo que le diría que muchas gracias por ayudar a los estudiantes en esta nueva modalidad que hay, gracias por facilizarle los recursos necesarios para poder recibir clases, realmente estoy muy agradecida. Me enteré porque mi primo me ayudó a buscar en mi correo institucional, ahí que me llegó un correo así de la universidad que me iban a ayudar así en estas ayudas tecnológicas y de una beca. Recibo en mi casa, en la fundadora de escritorio, que solo tenemos y después ahí nos turnamos para poder estar en clases bien y realizar nuestra tarea. Me siento muy bien, alegre para poder recibir esta ayuda y también para poder apoyarme en lo que sea, en lo que me falta, en las herramientas, las herramientas de lo que me pide la universidad. Me agradecería por apoyarme, por poderme dar este apoyo y a poder darme esta tecnología para poder ahí expresarme más y aprender más ahí sobre la universidad, las clases.